Burdizo, herramienta que justifica la elaboración de este video. La pinza de burdizo es un instrumento veterinario utilizado principalmente para la castración de animales grandes, sin derrame de sangre. Es un instrumento muy estable, fabricada en acero inoxidable. Las medidas varían dependiendo del animal que se desee castrar. Para un cordero se utiliza una pinza 23 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho de mordaza. Para machos cabrillos se requiere 35 centímetros de largo por 4.5 centímetros de ancho. Y finalmente, para caballos y toros, 48 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. La castración por el método de la pinza de burdizo se utiliza únicamente con animales jóvenes, menores de un año. Porque en adultos se corre el riesgo de producir inflamaciones y afecciones muy graves. También, porque se dificulta el corte del cordón espermático sin dañar la piel. Tenemos que localizar el cordón espermático. Este paso se hace primero en un testículo y luego en el otro. Para localizar el cordón espermático se toma un testículo con ambas manos y con los dedos, índice y pulgar. Después, se palpa el cordón de consistencia dura y resbaladiza. Las pinzas se dejan cerradas entre 5 y 10 segundos. Luego se retira. Si es necesario, hay que repetir la operación unos 2 o 3 centímetros debajo del primer corte del tubo espermático. Esto, para garantizar que la castración sea efectiva. Se produce posteriormente a realizar la misma operación en el otro testículo. ¡Suscríbete al canal! Este método es aconsejable para cabestros de exhibición, debido a que estos tendrán los testículos grandes y bien formados una vez castrados.